YERBAS MEDICINALES PARA COMBATIR EL COLESTEROL DAÑINO Las hierbas medicinales para combatir el colesterol son una alternativa natural para disminuir el colesterol malo o LDL del cuerpo. Este es un tipo de colesterol relacionado con las proteínas de baja densidad, lo que en grandes cantidades es riesgoso para la salud, causando principalmente enfermedades cardiovasculares, ya que las partículas de LDL toman la grasa del hígado y luego la colocan en las paredes de los vasos sanguíneos, depósitos que reciben el nombre de placas. Estas placas tienen una gran cantidad de grasa, las que se pueden volver inestables y provocar una obstrucción sanguínea de tipo distal, provocando una trombosis, la que puede dar origen a un infarto cerebral o un infarto de miocardio, dependiendo de dónde se localice. Hierbas medicinales para combatir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Al utilizar hierbas medicinales para combatir el colesterol, se debe considerar que, dependiendo del historial médico de cada persona, los niveles de colesterol malo se deben mantener bajo un rango específico. Es decir, las personas que no tienen diabetes ni otras enfermedades, deben mantener un colesterol malo debajo de 130 mg, mientras que las personas que padecen diabetes deben mantener cifras menores a 100 mg por otro lado, las personas que mantienen un historial con enfermedades coronarias previas, el rango de colesterol LDL debe estar por debajo de 70 mg. Una de las mejores hierbas para reducir el colesterol malo de nuestro cuerpo es el diente de león, el que controla la incidencia de los lípidos en nuestro organismo, regulando de esta forma el metabolismo, siendo una planta medicinal muy buena para el sistema digestivo. Se puede preparar una infusión de diente de león para beberla dos veces al día, bebiendo una taza por la mañana y una taza a media tarde, donde lo ideal es beber esta infusión después de las comidas principales. Otras de las hierbas medicinales para combatir el colesterol son el té verde y el té de alpiste, donde el primero favorece la circulación de la sangre, siendo un gran vasodilatador, regulando la presión arterial y además eliminando la acumulación de líquidos en el cuerpo, donde lo aconsejable es beber una taza de té verde en ayunas y luego una taza antes de ir a dormir. En cuanto al té de alpiste, no solo es delicioso y regula el colesterol, sino también ayuda a perder peso, esta infusión actúa directamente sobre la grasa de la sangre, eliminándola y combatiendo de esta forma el colesterol malo. Para preparar este té, se debe comprar alpiste para consumo humano, se debe hervir una cucharada junto a una taza de agua durante 10 minutos y se debe sin colar dos veces al día. El cardo mariano, es una popular planta medicinal que regula el colesterol malo del cuerpo, favoreciendo en la eliminación de grasas y lípidos, manteniendo un buen metabolismo en el organismo. Esta hierba medicinal, reduce los triglicéridos y el colesterol, pudiendo tomar dos infusiones al día de esta planta, la que se venden en algunas tiendas naturales como bolsitas de té, listas para ser preparadas. Dieta para controlar el colesterol malo. No solo podemos beber hierbas medicinales para el colesterol, sino también podemos seguir una dieta equilibrada que nos ayudará a evitar la composición de grasas en nuestro cuerpo, ayudando a reducir los niveles de colesterol altos. Este estilo de dieta debe ser abundante en verduras y hortalizas, ya que son alimentos con gran cantidad de flavonoides y vitaminas, frenando la acumulación de grasa en las arterias. Los frutos secos y semillas no deben ser parte de la alimentación de quienes tienen el colesterol alto, ya que poseen una gran cantidad de grasas y contenido calórico. Por eso se recomienda que la alimentación debe ser baja en grasas y muy rica en fibras, donde las frutas sin duda deben ser parte de la dieta a seguir. En cuanto a los platos principales, se recomienda consumir legumbres como garbanzos, judías, lentejas o arvejas, mientras que los granos enteros también están permitidos. Encontrando el arroz integral, quinoa, elotes y trigo sarraceno, entre otros alimentos. Existen alimentos específicos que bajan el colesterol como el ajo, limón, linaza y chía, debiendo agregarlos a la alimentación diaria, pudiendo además comer alimentos como, alcachofas, espárragos, lechuga, coliflor, calabaza, zanahorias, avena, patata, aceite de oliva, aceite de girasol, solo la clara de huevo, pollo y pavo sin piel, y leche desnatada. La cáscara de naranja, aunque no es hierba a conter unos flavonoides excelentes para combatir el colesterol, de hecho, la cáscara dispone de más flavonoides que el propio jugo, hasta un 20%. Pero también se deben sustituir algunos alimentos, como el azúcar por stevia, el pan por alimentos integrales y eliminar los productos industriales de la dieta como galletas, dulces y pasteles. ¡Gracias!